BOMBAS Para bailar esto es una Para gozar esto es una Todas las mujeres nos bailan Todos los hombres nos bailan Todas las radios nos ponen Las discotecas nos ponen Toda la gente nos baila Pero esto todo se acaba Acaba, acaba Acaba, acaba, acaba Acábalo y acaba Acaba, acaba, acaba Acábalo Acaba, acaba Acaba, acaba, acaba Acábalo y acaba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba